hola hola amigos del canal de Cervinsumos el gran confeccionista aquí tenemos esta hermosa Kenmore el modelo 117 una máquina de alrededor de los años 40 fabricada en Canadá por la compañía Sears las máquinas Kenmore eran las máquinas de alta gama de la época esta hermosura está en buenas condiciones y completamente funcional con todas sus partes originales no ha sido restaurada ni reparada es una máquina robusta muy pesada con un diseño muy bonito y con detalles de la máquina también muy atractivos aquí tenemos el mecanismo de la caja bobina que es la original con su carretel así tal cual te la entregamos si quieres adquirir esta hermosura de máquina antigua de colección y completamente funcional con su mueble con motor y pedal eléctrico te comunicas con nosotros a través del chat que está escrito en la parte de abajo de este vídeo somos Cervinsumos el gran confeccionista somos amantes de las máquinas de coser vintage vendemos todo tipo de maquinaria para la confección estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional tiene su motor original no ha sido pintada no ha sido restaurada todo en ella es original el mueble también en buena madera muy bonito para los amantes de las máquinas de coser vintage los coleccionistas esta es una pieza infaltable y por supuesto sirve para trabajarla como es robusta es ideal para materiales gruesos y por supuesto sirve para materiales delgados también esto el mueble es fabricado en madera de la buena como se hacían las cosas en la época cierto para durar bastante tiempo y tiene su portahilos con su armadilla para poner las agujas tiene esos cajones también muy bonitos completos el mueble es muy bonito tiene rayitas tiene manchitas marcas del uso normal del desgaste de este mueble de esta época detalles estéticos que no afectan para nada su funcionalidad al levantar la tapa del mueble la máquina se guarda solita a través de la guaya que tiene conectando el soporte de la máquina a la tabla que cubre la mesa y así la vemos estando cerrada estando guardada la máquina este mueble está disponible para enviar desde Bogotá junto con su máquina original a cualquier destino nacional ahí lo tenemos no dudes en contactarnos ahora mismo a través de chat de WhatsApp está disponible esta y en el catálogo de WhatsApp también tenemos todas las máquinas disponibles vendemos máquinas vintage como esta máquinas antiguas nuevas modernas todo tipo de maquinaria para la confección y no olvides suscribirte al canal